Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Si pasan los días y Keylor Navas sigue apareciendo en la lista de jugadores lesionados del Paris Saint Germain. Sin embargo, este martes los parisinos dieron una muy buena noticia respecto al guardameta Tico y es que podría estar regresando a las prácticas con el resto del grupo el próximo jueves. Navas tiene varios días alejado de las canchas al punto de que se ha perdido los tres últimos juegos y tampoco estará mañana ante el Kane por la Copa de Francia. Keylor Navas no es la única baja ya que el técnico Mauricio Pochettino tendrá que volver a ver el banco ya que son varios los ausentes. Entre ellos están Abdú Di Aló, Ángel Di María, Marco Berratti, Mauricio Icardi, Keylor Navas, Colin Dagba, Pembele y Juan Bernat. Tras este compromiso de Copa, el PSG deberá empezar a afinar detalles de cara al juego más importante de lo que va en el año que será ante el Barcelona por los octavos de final de la UEFA Champions League. Bueno amigos, esa es la noticia. Recuerden que están en Dementes Deportivas. No olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que reciban las notificaciones.